Las manzanas de oro de las espérides. Por una burla del destino, Hércules, hijo de Zeus, el semidios más poderoso del mundo, vino a parar en siervo del rey más débil de la tierra, Euristeo, soberano de Misenas y Tirinto. Este, celoso de su primo y servidor, lo sometía a rudos trabajos y peligrosas empresas con la esperanza de disminuir su fama y rebajar su prestigio. Un día, le ordenó que penetrara en el jardín de las espérides y robara algunas de las manzanas de oro que estas ninfas custodiaban. Nadie sabía dónde estaba situado dicho jardín maravilloso, porque persona alguna había visto el Palacio del Sol, junto al cual florecía el jardín vigilado por las tres ninfas hijas de la noche. Hércules suspiró, algo desalentado al recibir esa orden, pero recordó el oráculo de Delfos, que le había anunciado su liberación de la tiranía de Euristeo al término de los trabajos que éste le encomendaría. Y el héroe se dispuso a obedecer. Después de muchos días de marcha, llegó a orillas de un gran río, en cuyas aguas vio que nadaban las náyades. El viajero les habló de la empresa que debía cumplir y les pidió informes sobre el jardín de las espérides. Solo Prometeo podrá indicarte el camino, respondieron las náyades. Hércules agradeció la información a las ninfas del agua y se encaminó hacia la roca donde Prometeo estaba encadenado, y rompió sus ligaduras. Éste, agradecido, le dijo. Solamente el gigante Atlas puede entrar en el jardín de las espérides, el estío de dichas ninfas guardianas de las manzanas de oro. Para dirigirse al lugar en que se hallaba Atlas, Hércules tuvo que atravesar Egipto. El soberano de este país ordenó su captura. Todos los años se sacrificaba allí a un extranjero. El rey se dirigió al templo para presenciar el sacrificio del prisionero, pero éste, al llegar al altar, rompió las cadenas y dio muerte al tirano. Los guardias, tomados de sorpresa por la liberación del prisionero, a quien suponían indefenso, intentaron vengar al tirano, pero el semidios dio buena cuenta de sus perseguidores con las armas que les arrebató, y luego siguió su marcha hacia el oeste. Antes de llegar a los montes de Atlas, Hércules tuvo que atravesar el reino del Mogreb, donde reinaba el gigante Anteo, hijo de la tierra y el mar, quien obligaba a luchar con él a todos los viajeros, y por lo tanto nuestro héroe se vio obligado a medirse con él. Cada vez que el gigante caía a la tierra, volvía a surgir con renovados bríos. Hércules advirtió que era su madre, la tierra, la que vigorizaba por simple contacto. Entonces levantó al gigante, le impidió tocar la tierra y lo estranguló entre sus fornidos brazos. Hércules llegó finalmente a la presencia de Atlas y le pidió que lo ayudara a conseguir las manzanas de oro del jardín de las espérides. El gigante le contestó, «Puedo ayudarte porque las ninfas son sobrinas mías, pero ¿quién sostiene la tierra mientras tanto? ¿No ves que estoy condenado a sostenerla sobre mis hombros?» «Yo te qué hizo Atlas?» «Nuestro héroe se encargó de aguantar el peso de la tierra. Al cabo de algún tiempo volvió Atlas con las manzanas de oro». «¿Quieres que las lleve yo mismo a tu amo Euristeo?» «No, no. Ya he aguantado mucho tiempo este enorme peso. Ocupa tu puesto, querido Atlas». Después de agradecer el favor recibido, Hércules se encaminó a Tirinto, donde se encontraba el rey Euristeo. Este rechazó las manzanas porque temió que le trajeran algún daño. «No sé qué hacer con ellas», dijo despectivamente. Hércules se quedó pensativo. Había recorrido enormes distancias, había arriesgado la vida, y ahora el fruto de sus afanes era despreciado por el mismo que le había encomendado la empresa. Después de larga reflexión, el héroe decidió ofrecer las manzanas a Deméter. Esta diosa le agradeció y las devolvió a las gentiles ninfas, guardianas del jardín de las espérides, quienes se apresuraron a colocarlas en los lugares que antes ocuparon. ¡Gracias!